El embase de Mequinenza sufrió un nuevo episodio de pesca furtiva, intervenidos más de 2.300 kilos de pescado y detenidas seis personas de nacionalidad rumana por pescar de forma ilícita en las aguas del mar de Aragón. En esta nueva operación la Guardia Civil ha intervenido más de 2.300 kilos de pescado y cerca de 1.400 metros de redes, así como otras 47 de diferente tamaño, todas ellas utilizadas para la captura de las especies. Al parecer, a finales de noviembre, el puesto de Alcañiz tuvo conocimiento de que un grupo de personas de nacionalidad rumana podían estar pescando de forma ilegal en el embalse. En ese momento se inició una investigación que motivó el registro de una vivienda de Alcañiz, donde se descubrió que era manipulado el pescado para posteriormente ser trasladado a Rumanía para su venta al consumo humano. Los detenidos aprovechaban la noche para acudir hasta el mar de Aragón y capturar carpas, carpines, lucio, percas y siluros para evitar despertar así sospechas. Finalmente, en martes, se procedió a la detención de estas seis personas que han pasado a disposición judicial. Cabe destacar que una de ellas ya ha sido imputada en otras tres ocasiones por los mismos hechos. Los pescadores de la zona claman y lamentan este nuevo espolio de la fauna del mar de Aragón y denuncian que ya están notando el descenso de peces en sus aguas. El embalse reclama más seguridad, más vigilancia y más dedicación por parte de las instituciones para evitar este tipo de sucesos que en los últimos meses se han incrementado notablemente.